Y vi a toda la familia, y a Nino y a Lalo, y yo dije, qué raro está esto, pero bueno. Y ahí fue donde Don Simón me dijo, Manolo, a partir de hoy, me pongo chinito porque me dijo, lo extraño. Pero bueno, me dijo en ese momento, Manolo, a partir de hoy eres parte de la familia, y lloré como estoy llorando ahorita. Bueno, mi nombre es Manolo Ablanedo Gábelich, me dicen La Mojarra, soy director de comunicación y marketing de Grupo Fishers. Eduardo Noriega, director de alimentos y bebidas de Grupo. Nino Franco Bada, soy el director de operaciones de Grupo Fishers. El primer acercamiento a Fishers fue hace 30 años, cuando ellos empiezan el negocio en Naucalpan. Hace 27 años, cuando salí de la prepa. De entre los cuates y que salíamos y de Pachán de todo, en algún momento creí que era muy divertido, muy atractivo, empezar a trabajar en un restaurante con Charles y con su familia. Mi primer acercamiento con Don Simón y su familia, pues fue de cliente, me encantaba Fishers. Fue, yo digo, mi mentor. Y él me enseñó mucho a lo que es el trabajo, el esforzarte día a día, el compromiso. Y mi tío Simón me dijo, Nino, vas a hacer exactamente lo que yo hago aquí en Fishers. Entonces, realmente en una hora me di cuenta de lo genuino y de la honestidad que tenía Don Simón, mi tío, en las mesas con sus clientes. Bueno, mi vida antes, yo era un chavo, tenía 17, 18 años. Entonces, siempre fui muy reventado, de muchos amigos. Adolescente, loco, desmadroso. Yo me fui un año a trabajar con Charles a Disneylandia, a Epcot Center. Trabajamos como barroteros en un restaurante. Regresamos y más o menos como a los 10, 11 meses, fue cuando entré a trabajar a Grupo Fishers. Fue en el año 92.